los modelos y enfoques de la toma de decisiones, el modelo racional de toma de decisiones. Qué bueno el que nos puedan acompañar en esta masterclass. Nuestro objetivo será entender el modelo racional de toma de decisiones. Nuestra meta será describirlo para que al final nuestra competencia será identificar cada uno de las etapas del modelo racional de toma de decisiones. Cuando hablamos del modelo de toma de decisiones racional, estamos hablando de un proceso sistemático, es decir, de pasos elementales que debemos de seguir, de aquellos elementos que son necesarios al momento de trasladarse o entenderse de esa misma manera. El primer paso es la identificación del problema, es decir, se identifica y define claramente el problema o la situación que requiere una decisión. El segundo paso en este modelo racional de toma de decisiones es que se generan alternativas, es decir, se generan todas las posibles alternativas o soluciones que podrían abordar el problema identificado. El tercer elemento de este modelo racional sería la evaluación de las alternativas, es decir, se evalúan todas las alternativas en función de criterios, de objetivos y, por supuesto, de aquellos elementos ya predeterminados, para que al final podamos tener la toma de decisiones basada en la relación de los pasos anteriores y con esto tengamos la mejor opción de toma de decisión. Cuando ya hemos tomado la decisión está el proceso de implementación. La implementación es cuando se implementa la decisión seleccionada y se lleva a cabo un plan de acción para ejecutarla. Y al final tendremos el sexto elemento de este modelo racional, que es la evaluación y seguimiento. Se evalúan los resultados y las consecuencias de la decisión tomada en este proceso. Qué bueno que nos puede acompañar en esta Masterclass.